Es problema o no, yo para mí, en lo personal, tanto, tanta diferencia de edad sí puede afectar. Porque imagínese yo, tal vez voy, llevo a los 40 y mi pareja me lleva como 20, 25 años, va a entrar a los 60 y ya no me va a satisfacer sexualmente. Y entonces, no, yo no puedo, yo no puedo, no puedo yo, así. Entonces yo creo que sí, yo creo que sí, sí estoy a favor y estoy en contra. O sea, no tanto tiempo de edad, pero sí lo importante, obviamente, es el amor, el sentimiento mutuo y cómo se entienden esas personas, ¿verdad? Y lo importante, cada persona tiene que ya haber pasado esas etapas, como la etapa de la locura, porque una muchachita de 20 años, 25 años, nos va a meter con un hombre de 40 porque el hombre de 40 ya quiere sentar cabezas, ya quiere una familia. Pero la muchachita de 20 quiere andar bloqueando todavía, quiere andar de fiesta, de disco. Entonces, ahí hay una gran diferencia ya de situaciones, ¿verdad? Y se dio un caso en Choluteca hace un par de años, bueno, justamente esta noticia que ha causado bastante comentarios en las redes sociales porque un señor cuando tenía 53 años andaba con una niña de 14 años. La familia estaba en desacuerdo y justamente esto pasó en la pavana Choluteca y el papá lo denunció y él estuvo preso. Ahora el señor ya tiene 70 años y dice que él se arrepiente de lo que él hizo, pero que él realmente amaba a la jovencita de 14 años que podía ser su hija. Claro, y como era jovencita. Él podía, él, él, y que él le quería dar una vida, que realmente se quería ir a vivir con ella, pero los padres se molestaron y emitieron una denuncia. Con esta razón, porque es una menor de edad. Y esto ocurre, pero en muchas ocasiones en la zona sur y en cualquier zona del interior del país, lamentablemente hay madres que venden a sus hijos, a sus hijas, porque los varones también ahora corren peligro. Yo creo que una edad considerable que uno puede casarse, puede tener una diferencia, son de 10 años. Hasta 15. Hay casos hasta 15. Hasta 15, porque mire, nosotros tenemos 30 y pico. Entonces, los hombres deben de ser... 30 y siempre. De 30 y siempre. Los hombres deben de tener más de 40. ¿Por qué? Porque ya ellos son maduros, como lo apuntaba Alejandra. Ellos, los hombres, cuesta que envejezcan más algunos por el tema de que ellos no usan maquillaje. O sea, el hombre más, tiene tendencia a envejecer con... Algunos. Sí, algunos. Con menor celeridad que nosotras, las mujeres. Entonces, si nos casamos con hombres de 40, nosotros siempre nos vamos a ver un poco más jóvenes. Otros parecen pasitas desde muy temprano. Es que dependiendo la vida que se les da. Pero sí considero que 15 años pueden ser, o sea, considerables o 10 para una persona que se quiere casar. Ahora, menor de edad es inaceptable. Ya sea niño o niña, para mí una persona tiene que tener más de 21 años para poder tener ya una responsabilidad tan grande como la que es casarse y tener hijos. Pero es que también la edad está muy relacionada con las prioridades, con lo que querés, porque no se entienden por las diferentes edades. La chica si está muy joven quiere andar de fiesta con sus amigas y el señor ya está cansado, está pensando en los negocios y siente que la joven no se involucra. Imagínese usted ir a una fiesta, ir a un restaurante y que esté con su pareja, súper mayor, póngale que unos 30 años, que mi pareja tenga 60. Y yo esté con mi pareja y le diga yo, bueno, ¿me trae el descuento de la tercera edad, por favor? No, verdad, o sea, no, 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 casa, es que todo lleva un tiempo. Todo lleva un tiempo. Bueno, hay una que tiene el sugar daddy, ¿no? Es todo tiene un tiempo. Oh, mom, mom, ¿cómo se dice? Mom, daddy, ¿cómo es? ¿Cómo es, Yael? Sí. Sugar daddy. Con la pastillita azul, Sarai. Sugar mommy. Con la pastillita azul. No, y se me muere ahí, ¿se imagina? Con la pastillita azul, no la encuentra, imagínese. Bueno, terminamos el tema. De esta manera llegamos al final de este lunes de Llegaron las Mujeres.